La tarde de este miércoles, tres agentes adscritos a la Dirección de Investigación Criminales del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional resultaron heridos en medio de accidente de tránsito próximo a la comunidad Pontón en esta localidad. Se trata del Teniente Encarnación Mendes Puyoa, el Sargento Tejada Rufos y otro agente aún sin identificar, además de un civil que la acompañaba. Quienes resultaron heridos al colisionar con otro vehículo. Hasta el momento se conocen mayores detalles, hasta se encuentran recibiendo pensiones médicas en un centro de salud privado de esta ciudad, en tanto que el civil se encuentra en el Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.